Para comunicarse con la producción de este programa, www.elgourmet.com A continuación, la cocina de Sonia Ortiz No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta, milanesa Y los Petersen lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo que la pasta mata milanesa Pero bueno, gracias Porque lo mejor de la cocina siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien que hacía algo más rico que una milanesa Era mi hermano Roberto una buena pasta Los Petersen, recetas caseras, nueva temporada De lunes a viernes, en El Gourmet, tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida es mi abuela haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal, cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Ahí yo haría un buen ceviche, algo así muy fresco, que te deje despierto y con energía La comida nos une Abuelita Linda Abuelita Linda, de lunes a viernes, en El Gourmet, tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia con todos sus ingredientes Donde la yuca, la papa, el plátano, la langosta caribeña, el pescado Oiga, de tanto hablar que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado de esta tierra maravillosa Cómete Colombia con Federico Trujillo Estreno en octubre en El Gourmet, tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida es la pasta fruela que hacía mi mamá Cada vez que había un picnic en el colegio Mi placer culposo es un buen rojel enorme y comérmelo a cucharadas En mi casa cocino yo Mi platicio ideal para una cena romántica Una brocheta de langostinos La comida nos une, El Gourmet, tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Necesito tu guía Pues adelante Laura, soy todo tuya Vísteme Laura, resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura, estrena, de lunes a domingo Más moda, más chic, tu estilo de vida Solidarizándonos con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación en cruzrojamexicana.org.mx Fuerza México Escoge tu nombre de guerra ¿Quién es? ¿Qué busca? Ya no me llamo Illich ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? Me llamo Carlos Edgar Ramírez es Carlos El terrorista más buscado del mundo Complacido de conocer al famoso Carlos Carlos Un espectacular film Basado en hechos reales Para mí ya no hay regreso Carlos El jueves 21 Solo en Sundance TV Hola amigos de Canal El Gourmet Mi nombre es Vanessa Soy mexicana Pero mi platillo favorito son las pastas a la boloñesa Mi secreto es que a la salsa Le agrego al momento de licuarla Un poco de albahaca fresca Y al momento de servirla También le pongo un poquito de albahaca picada Y eso le da un muy buen sabor Espero que les sirva Y que les guste mucho también a ustedes el tipo Mi comida favorita Es aquella que me permite estar rodeada con la gente que quiere Yo creo que no hay ninguna comida que me dé vergüenza Pero hay algo que me fascina Y que por ahí todo el mundo dice Solo eso es un buen pan con manteca Para cena romántica Y yo me como un buen sucio La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a elgourmet.com Para conocer la historia de cada una de ellas Y contarnos cuál es tu episodio favorito Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes a las 21 En El Gourmet Tu canal de cocina ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada A continuación En El Gourmet Tu canal de cocina Hola amigos de canal El Gourmet Yo soy Luis Arau Y les voy a enseñar Cómo hacer frijoles con atún Tomamos un sartén Le vertimos Lo ponemos en fuego alto Y le vertimos un poco de aceite de oliva Vaciamos una lata de atún Una vez que se caliente el aceite Y lo esparcimos con palitos chinos Tomo a veces para darle sabor mexicano La salmuera De unos chiles en vinagre Le podemos poner salsa macha Un par de cucharadas Que también tiene aceite de rojo Le añade sabor Le añade textura Le añade color Después añadimos los frijoles Empieza a hervir Le puedes oler Le puedes añadir más sal Puedes añadir hierbas de olor Puedes añadir el sabor que a ti te guste Mostaza, limón 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 sí que hay que ponerlo Es bien importante Totopos directamente sobre el guiso Y a degustar a comer Buen provecho El gourmet Que chulo es pueblo Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozón Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Y yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado de esta tierra maravillosa Mi desayuno ideal son unos waffles con mucha nutella No es caramelizada Y un poquito de fresa Algo que no es una cena romántica Alcachofas yo creo que para que te las comas así Cero romántico También alubias o frijoles también No le pongan nunca Nunca, nunca, nunca Y ajo Ajo Se acaba la cita La comida para mi es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida yo creo que no entendería mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Estás pensando en un cambio de look Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a elgourmet.com Para conocer la historia de cada una de ellas Y contarnos cuál es tu episodio favorito Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes a las 21 En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Y yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Mi comida favorita es aquella Que me permite estar rodeada Con la gente que quiere Yo creo que no hay ninguna comida Que me dé vergüenza Pero hay algo que me fascina Y que por ahí todo el mundo dice Solo eso Es un buen pan con manteca Para cena romántica Y yo me como un buen sucio La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación en CruzRojaMexicana.org.mx Fuerza México El Gourmet Tu canal de cocina Que chulo es pueblo Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal De cocina A continuación Los Petersen Recetas caseras A continuación Menú de ideas Que chulo es pueblo Que chulo es pueblo Que linda Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que son las abuelitas Y agarramos puñitos y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera El Gourmet Cero romántico También alubias o frijoles También no le ponga nunca Nunca, nunca, nunca Y ajo Ajo Se acaba la cita La comida para mí es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida yo creo que no entendería mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a querer enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos De acuerdo que la pasta mata milanesa Pero bueno Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Ellos vive en un amor diferente Seducidos por el sí mismo Do you think I can pass for 50 I'm not even sure you can pass for the live Fishers Nueva serie Amor y odio En agudas dosis de ironía I never know when I'm going too far But I'm always so glad when I do Fishers Los viernes Solo en Film and Arts Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Comete Colombia Con Federico Trujillo Estreno en octubre En El Gourmet Tu canal de cocina Hola amigos del Gourmet Mi nombre es Paul Hace tiempo probé unos huevos al albañil Los cuales se preparan con Jitomate Cebolla Ajo Pimienta Y todas las verduras Que tengas en tu casa Se sofríe todo en un sartén Se corta la tortilla vieja Que tengas en tu casa La cortas en tiras Lo incorporas Y después Incorporas dos huevos Se fríe todo Y listo Quedan unos huevos al albañil Muy ricos Hola Latinoamérica Les habla Rubén Blades Estoy muy contento De estar de vuelta En Fear the Walking Dead Y los espero Al regreso de la tercera temporada Por AMC No te pierdas los nuevos episodios De Fear the Walking Dead Solo en tu canal AMC A continuación Menú de Ideas A continuación Puebla de Los Ángeles Con Margarita Carrillo Hola Canal Turmer Mi nombre es María de Los Ángeles Murillo Ganen Y mi platillo favorito Es el tamal de cazuela Que consiste en cocer Carne de puerco Con ajo Cebolla y sal Y hojas de Hoja Santa Ya que está cocido Yo ya tengo la masa La masa de maíz La disuelvo en el caldo Que quede compacta Ni muy aguada Ni muy dura Hago un sofrito Con el chile ancho Y la carne de puerco Y lo revuelco ahí Decía Agustín Lara Que era su platillo favorito Espero que lo hagan Lo disfruten Y si me invitan A hacérselo Se los hago No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y Los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Y yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno en octubre en El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Mi desayuno ideal Son unos waffles Con mucha Nutella Nuez caramelizada Y un poquito de fresas Algo que no es una cena romántica Alcachofas Yo creo que Para que te las comas así Cero romántico También alubias O frijoles También no le pongas Nunca, nunca, nunca Y ajo Ajo Se acaba la cita La comida para mí Es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida Yo creo que no entendería Mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo Relacionado con la comida Es mi abuela Haciendo empanadas Santiagoñas Mi desayuno ideal Cualquiera que Tenga chocolate Un plato ideal Para una cena romántica Y yo haría Un buen ceviche Algo así Muy fresco Muy Que te deje despierto Y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia Por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a ElGourmet.com Para conocer la historia De cada una de ellas Y contarnos ¿Cuál es tu episodio favorito? Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes a las veintiuna En El Gourmet Tu canal de cocina A continuación Trece platillos Para conocer México Que chulo es pueblo Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno El pozole Abuelita linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia Por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a El Gourmet Para conocer la historia De cada una de ellas Y contarnos Cuál es tu episodio favorito Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes A las 21 En El Gourmet Tu canal de cocina Mi comida favorita Es aquella Que me permite estar rodeada Con la gente que quiere Yo creo que no hay Ninguna comida Que me dé vergüenza Pero hay algo Que me fascina Y que por ahí Todo el mundo dice Solo eso Es un buen pan Con manteca Para cena romántica Y yo me como Un buen sucio La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos Con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación En cruzrojamexicana.org.mx Fuerza México Escoge tu nombre De guerra ¿Quién es? ¿Qué busca? Ya no me llamo Illich ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? Me llamo Carlos El habla inglés es Carlos El terrorista más buscado del mundo Complacido de conocer al famoso Carlos Carlos Un espectacular film Basado en hechos reales Para mí ya no hay regreso Carlos El jueves 21 Solo en Sundance TV Hola al canal del Gourmet Mi nombre es Iván Villanueva Soy de México DF Yo los invito a que preparen una buena salsa Poniendo chile habanero Chile cuaresmeño Y serrano En proporciones iguales Una pizca de sal Un trozo de cebolla Y un diente de ajo Y la mejor salsa que tendrán Para una rica quesadilla Un saludo y espero les guste Y la disfruten Un saludo y espero les guste Tu canal de cocina Cada familia mexicana guarda un tesoro Te voy a preparar unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional más viva que nunca Y agarramos puñitos y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina A continuación Trece platillos para conocer México A continuación Cocina Griega Hola El Gourmet Soy Marichu Briseño De México Amo los tacos dorados Pero nunca sabrán igual Mientras no les comparta Mi receta secreta Chiles mexicanos Que se llaman puya Secos rojos Tomates verdes Asados Ajo Y sal Perfectamente licuados Y sobre de unos tacos dorados Cubiertos de crema Y lechuga Son deliciosos Ojalá lo pongan en práctica Y la van a adorar como yo Me despido Espero que los disfruten mucho Hasta luego No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Que chulo es pueblo Que linda Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no No sale muy bueno Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Estás pensando en un cambio de look Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una diva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Tequila Tequila Si no No sale muy bueno El trozón Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Mi desayuno ideal Son unos waffles Con mucha nutella Nuez caramelizada Y un poquito de fresas Algo que no es una cena romántica Alcachofas Yo creo que Para que te las comas así Cero romántico También alubias O frijoles También No le pongan nunca Nunca, nunca, nunca Y ajo Se acaba la cita La comida para mí Es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida Yo creo que no entendería Mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina A continuación Cocina griega Me falléis A continuación Dulces con Alba Que chulo es pueblo Que linda Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no No sale muy bueno El pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela Haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Y yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas Chanclas Y son las abuelitas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no nos sale muy bueno Abuelita linda Abuelita linda Nueva temporada Tu canal de cocina Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Tu canal de cocina Que chulo es pueblo Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas Chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no nos sale muy bueno el pozole Abuelita linda De lunes a viernes En el gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Y yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto Y con energía La comida nos une El gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación en CruzRojaMexicana.org.mx Fuerza México Ellos vive en un amor diferente Seducidos por el sí mismo Do you think I can pass for Fifteen? I'm not even sure you can pass for the live Fishes Nueva serie Amor y odio En agudas dosis de ironía I never know when I'm going too far But I'm always so glad when I do Fishes Los viernes Solo en Filman Arts El gourmet Tu canal de cocina AMC Hola Latinoamérica Les habla Rubén Blades Estoy muy contento de estar de vuelta En Fear the Walking Dead Y los espero al regreso de la tercera temporada Por AMC No te pierdas los nuevos episodios de Fear the Walking Dead Solo en tu canal AMC Hola al canal del gourmet Mi nombre es Francisco Soy mexicano Y les voy a dar un tip de cocina Es un tip muy sencillo Pero le da un sabor muy especial a la comida Para las pechugas empanizadas El secreto es marinarlas una hora con naranja agria Si no encuentran la naranja agria Pueden sustituirla por naranja verde Que no esté dulce Le ponen un poco de limón Y lo marinan con tomillo Y ese le da un toque muy especial Y su familia se los va a agradecer Y un saludo Nos vemos ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Los Pettersen Recetas caseras Nueva temporada A continuación En el gourmet Tu canal de cocina Hola al gourmet Soy Isabel Campos La receta que más me gusta Es la sopa crema de elote Esta receta consiste en Primero en una sartén Echar aceite o mantequilla principalmente Y echar los granos de elote El elote es crudo Y se empieza a sofreír Una vez que ya estén un poquito suaves Se le agrega queso crema Que podríamos decir que esta es la clave De la sopa Esperas a que se deshaga un poquito Con lo que es el calor Y se le vierte leche Le echa sal y pimienta al gusto Una vez que comienza a hervir Se apaga Se deja que se enfríe Y se vacía la licuadora Para que sea molida Y en otro sartén Se echa otra vez mantequilla Y se le vacía Lo que es ya la crema molida Una vez que ya está Se le vacían Granitos de elote Enlatado De ese amarillito Y está lista para servirse Puede ser acompañado Con algún pan Tostado O algún pancito pequeño Y eso sería todo Esta es mi receta preferida Y el secreto Aquí es el queso crema Espero la disfruten Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Estilo de vida Estilo de vida Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno El pescado Oiga De tanto hablar Que hambre La que me ha dado Vas a querer enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo Relacionado con la comida Es cuando estaba En la cocina Con mi abuela La primera vez Que yo realicé un pastel Cuando tenía siete años En un hornito Que me trajo Santa Claus Todos me decían Que qué maravilla Y ahora pienso y digo Bueno, querían Verme la cara Porque estaba horroroso Pero eso me hizo Darme cuenta Que yo quería Ser pastelera toda la vida La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos Con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación En cruzrojamexicana.org.mx Fuerza México A continuación Los Petersen Recetas caseras A continuación Trece platillos Para conocer México No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Que chulo es pueblo Que linda Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no No sale muy bueno El pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando En un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría Verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Ven conmigo A descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a querer enamorado De esta tierra Maravillosa Comete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En El Gourmet Tu canal de cocina Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia Por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a ElGourmet.com Para conocer la historia De cada una de ellas Y contarnos Cuál es tu episodio favorito Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes a las 21 En El Gourmet Tu canal de cocina Mi comida favorita Es aquella Que me permite estar rodeada Con la gente que quiere Yo creo que no hay ninguna comida Que me dé vergüenza Pero hay algo que me fascina Y que por ahí todo el mundo dice Solo eso Es un buen pan con manteca Para cena romántica Y yo me como un buen sucio La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos Con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación En cruzrojamexicana.org.mx Fuerza México Con cada cambio Llega un nuevo comienzo Y todo vuelve a nacer En estreno Llega la sexta temporada De Call the Midwife La más conmovedora Y popular serie De la BBC Call the Midwife Los viércoles Solo por Europa Europa Nueva generación Hola canal Mi nombre es María de los Ángeles Murillo Ganen Y mi platillo favorito Es el tamal de cazuela Que consiste en cocer Carne de puerco con ajo Cebolla y sal Y hojas de hoja santa Ya que está cocido Yo ya tengo la masa La masa de maíz La disuelvo en el caldo Que quede compacta Ni muy aguada Ni muy dura Hago un sofrito Con el chile ancho Y la carne de puerco Y lo revuelco ahí Decía Agustín Lara Que era su platillo favorito Espero que lo hagan Lo disfruten Y si me invitan A hacérselo Se los hago El Gourmet Tu canal de cocina Escoge tu nombre De guerra ¿Quién es? ¿Qué busca? Ya no me llamo Illich ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? Me llamo Carlos Edgar Ramírez es Carlos El terrorista más buscado del mundo Complacido de conocer al famoso Carlos Carlos Un espectacular film Basado en hechos reales Para mí ya no hay regreso Carlos El jueves 21 Solo en Sundance TV A continuación Trece platillos para conocer México A continuación Menú de ideas Hola amigos del canal El Gourmet Yo soy Adriana Gaitán Soy mexicana Mi platillo favorito es el mol Mi mamá hace un mol espectacular Su secreto es Asar los chiles Una semana antes Y dejarlos reposar De ese modo Al momento de hacer el mole Ya se le quitó ese gusto ahumado El mole queda delicioso Aprovechen este secreto Pruébenlo Y verán que podrán disfrutar Del mejor mole que han comido Gusto en saludarlos Un besote Bye Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no nos sale muy bueno el pozole Abuelita linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es mi abuela Haciendo empanadas santiagueñas Mi desayuno ideal Cualquiera que tenga chocolate Un plato ideal para una cena romántica Ahí yo haría un buen ceviche Algo así muy fresco Que te deje despierto y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Mi desayuno ideal Son unos waffles Con mucha Nutella Nuez caramelizada Y un poquito de fresa Algo que no es una cena romántica Alcachofas Yo creo que Para que te las comas así Cero romántico También alubias O frijoles También no le pongan Nunca, nunca, nunca Y ajo Ajo Se acaba la cita La comida para mí Es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida Yo creo que no entendería Mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una diva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Tequila Tequila Si no, no sale muy bueno el pozón Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos con nuestros hermanos mexicanos Haz tu donación en CruzRojaMexicana.org.mx Fuerza México A continuación Menú de ideas A continuación, Puebla de Los Ángeles Con Margarita Carrillo No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y Los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi desayuno ideal Son unos waffles Con mucha nutella No es caramelizada Y un poquito de fresa Algo que no es una cena romántica Alcachofas Yo creo que Para que te las comas así Cero romántico También alubias O frijoles También no le ponga nunca Nunca, nunca, nunca Y ajo Ajo Se acaba la cita La comida para mí Es el medio por el que existo Es mi pasión Es mi gusto diario Y sin la comida Yo creo que no entendería Mi día a día La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Estás pensando en un cambio de look Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En el Gourmet Tu canal de cocina Ellos viven en un amor diferente Seducidos por el cinismo ¿Crees que puedo pasar por 50? No estoy ni seguro de que puedas pasar por la vida Vicious Nueva serie Amor y odio En agudas dosis de ironía Nunca sé cuando voy a ir demasiado Pero siempre estoy muy feliz Cuando lo hago Vicious Los viernes Solo en Film and Arts Mi primer recuerdo relacionado con la comida Es cuando estaba en la cocina con mi abuela La primera vez que yo realicé un pastel Yo cuando tenía 7 años En un hornito que me trajo Santa Claus Todos me decían que qué maravilla Y ahora pienso y digo Bueno, querían verme la cara Porque estaba horroroso Pero eso me hizo darme cuenta Que yo quería ser pastelera toda la vida Hola amigos de Canal El Gourmet Mi nombre es Vanessa Soy mexicana Bueno, mi platillo favorito son las pastas a la boloñesa Mi secreto es que a la salsa Le agrego al momento de licuarla Un poco de albahaca fresca Y al momento de servirla También le pongo un poquito de albahaca picada Y eso le da un muy buen sabor Espero que les sirva Y que les guste mucho también a ustedes el tipo Hola Latinoamérica Les habla Rubén Blades Estoy muy contento de estar de vuelta En Fear the Walking Dead Y los espero al regreso de la tercera temporada Por AMC No te pierdas los nuevos episodios De Fear the Walking Dead Solo en tu canal AMC A continuación Puebla de Los Ángeles Con Margarita Carrillo A continuación Dulces con Alba Hola amigos de Canal El Gourmet Yo soy Luis Arau Y les voy a enseñar Cómo hacer frijoles con atún Tomamos un sartén Le vertimos Lo ponemos de fuego alto Y le vertimos un poco de aceite de oliva Vaciamos una lata de atún Una vez que se caliente el aceite Y lo esparcimos con palitos chinos Tomo a veces para darle sabor mexicano La salmuera De unos chiles en vinagre Le podemos poner salsa macha Un par de cucharadas Que también tiene aceite rojo Le añade sabor Le añade textura Le añade color Después añadimos los frijoles Empieza a hervir Le puedes oler Le puedes añadir más sal Puedes añadir hierbas de olor Puedes añadir el sabor Que a ti te guste Mostaza, limón 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 sí que hay que ponerlo Eso es bien importante Totopos directamente Sobre el guiso Y a degustar a comer Buen provecho El Gourmet Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita linda De lunes a viernes En el Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa No, pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En el Gourmet Tu canal de cocina El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga De tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En el Gourmet Tu canal de cocina Estás pensando en un cambio de look Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una viva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estreno De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida Que chulo es pueblo Que linda Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no No sale muy bueno El pozole Abuelita linda De lunes a viernes En el Gourmet Tu canal de cocina No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa Pero bueno Gracias Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En el Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo Relacionado con la comida Es cuando estaba En la cocina Con mi abuela La primera vez Que yo realicé un paseo Cuando tenía siete años En un hornito Que me trajo Santa Claus Todos me decían Que qué maravilla Y ahora pienso y digo Bueno Querían verme la cara Porque estaba horroroso Pero eso me hizo Darme cuenta Que yo quería Ser pastelera Toda la vida La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Ven conmigo A descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga Oiga de tanto hablar Que hambre La que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra Maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En el Gourmet Tu canal de cocina Solidarizándonos Con nuestros hermanos Mexicanos Haz tu donación En cruzrojamexicana.org.mx Fuerza México A continuación Dulces con Alba No hay nada Como la comida casera ¿Qué comemos? Pasta o milanesa Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos Todos de acuerdo Que la pasta Mata milanesa Pero bueno Porque lo mejor De la cocina Siempre viene de familia Entonces dije Que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Que chules pueblo Que lindas Cada familia mexicana Guarda un tesoro Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas Chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos O puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no No sale muy bueno El pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Mi primer recuerdo relacionado Con la comida Es mi abuela Haciendo empanadas Santiago Mi desayuno ideal Cualquiera que Tenga chocolate Un plato ideal Para una cena romántica Y yo haría Un buen ceviche Algo así Muy fresco Que te deje despierto Y con energía La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina Mi comida favorita Es aquella Que me permite Estar rodeada Con la gente que quiere Yo creo que no hay Ninguna comida Que me dé vergüenza Pero hay algo Que me fascina Y que por ahí Todo el mundo dice Solo eso Es un buen pan con manteca Para cena romántica Y yo me como un buen ceviche La comida nos une El Gourmet Tu canal de cocina ¿Estás pensando en un cambio de look? Solo tienes que pedirlo Me gustaría verme toda una diva Que necesito tu guía Pues adelante Laura Soy todo tuya Vísteme Laura Resultados garantizados Me encanta Vísteme Laura Estrena De lunes a domingo Más moda Más chic Tu estilo de vida El Gourmet Tu canal de cocina Detrás de cada abuelita linda Hay una hermosa historia Por conocer Espero que les guste mucho Ingresa a elgourmet.com Para conocer la historia De cada una de ellas Y contarnos Cuál es tu episodio favorito Seguimos rindiéndole homenaje A las verdaderas guardianas De la tradición culinaria mexicana Abuelita linda De lunes a viernes A las 21 En El Gourmet Tu canal de cocina No hay nada como la comida casera ¿Qué comemos? ¿Pasta o milanesa? Pasta Milanesa Y los Petersen Lo saben muy bien Lástima que estamos todos de acuerdo Que la pasta mata milanesa Pero bueno Porque lo mejor de la cocina Siempre viene de familia Yo les dije que si había alguien Que hacía algo más rico Que una milanesa Que era mi hermano Roberto Una buena pasta Los Petersen Recetas caseras Nueva temporada De lunes a viernes En El Gourmet Tu canal de cocina Hola amigos del Gourmet Mi nombre es Paul Hace tiempo probé unos huevos al albañil Los cuales se preparan con Jitomate Cebolla Ajo Pimienta Y todas las verduras Que tengas en tu casa Se sofríe todo en un sartén Se corta la tortilla vieja Que tengas en tu casa La cortas en tiras Lo incorporas Y después incorporas Dos huevos Se fríe todo Y listo Quedan unos huevos al albañil Muy ricos Escoge tu nombre De guerra ¿Quién es? ¿Qué busca? Ya no me llamo Illich ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? Me llamo Carlos Edgar Ramírez es Carlos El terrorista más buscado del mundo Complacido de conocer al famoso Carlos Carlos Un espectacular film Basado en hechos reales Para mí ya no hay regreso Carlos El jueves 21 Solo en Sundance TV Ven conmigo a descubrir Colombia Con todos sus ingredientes Donde la yuca La papa El plátano La langosta caribeña El pescado Oiga de tanto hablar Que hambre la que me ha dado Vas a quedar enamorado De esta tierra maravillosa Cómete Colombia Con Federico Trujillo Estreno En octubre En el Gourmet Tu canal de cocina Que chulo es pueblo Cada familia mexicana Guarda un tesoro Te voy a preparar Unas deliciosas chanclas Y son las abuelitas Las que con sus secretos culinarios Mantienen la cocina tradicional Más viva que nunca Y agarramos puñitos Y puñitos o puñotes Para que salga rico Salud Tequila Si no, no sale muy bueno el pozole Abuelita Linda De lunes a viernes En el Gourmet Tu canal de cocina